Bueno, señores y señores, así como entraron, salen los compañeros de medios de comunicación por protección, específicamente para evitar más o nuevas agresiones como las registradas hace unos minutos en contra de compañeros de medios de comunicación. Debo reconocer, hay que reconocer también la capacidad de organización, respuesta y solidaridad de mis compañeros y compañeras que decidieron venir a hacer un ejercicio de presencia en este lugar, antes de dejar sola a la compañera. Los presuntos manifestantes o agresores permanecen todavía aquí, en las puertas del Tribunal Unitario Agrario. Le dije, al menos una de ellas está intoxicada y el dirigente viene en una camioneta roja en donde se estudió. Y miren lo que escribieron aquí en el medallón de uno de los vehículos en contra de... ¡Ey, qué pasó! ¿Qué pasó ahí, compadre? ¡Déjalo de paz! ¡No estás solo, eh! ¿Qué te pasa? ¡Oh, no, no, no! ¿Qué te pasa, güey? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eh, chavos, déjense! ¡Véjense, chavos! ¡No vas a margar mis compañeros, cabrón! ¡Eh! ¿Qué les pasa, cabrones? ¡Qué vergas, puto! ¿Por qué vienen a grabar aquí a la verga? ¡Estamos en la calle, brother! ¡Por eso, puto! ¿Eh? ¿Y usted metió en la bronca o qué, verga? ¡Eh! ¿Usted metió en la bronca o qué ha traído, pendejo? ¡Órale, pues, cabrón! ¿Usted metió en la bronca o qué? ¡Órale, pues! ¿Usted metió en la bronca o qué, pendejo? ¡Eh! ¡Qué verga! ¿Vienes a grabar a mí aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¿Están sacando... ¡Estás identificado, brother! ¡Eh! ¡Estás identificado, cabrón! ¡Por eso, por eso, por eso, por su puta madre, querés agravarme a mí aquí! ¡Eh! ¡Por eso, por su puta madre! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Vente! ¡Ahí está! ¡Vente! ¡Eh!